En esta oportunidad vamos a presentar lo que es nuestro biofertilizante denominado Rizofos Lick Trigo Preinoculado. La principal característica que tiene este producto, que es un producto que se engloba dentro de lo que son los promotores de crecimiento, más conocidos como PGPR, es la cualidad de poder solubilizar fósforo. La base de este producto son bacterias del género Pseudomonas fluorescens, cuya principal característica es la de solubilizar fósforo y brindárselo a la planta en maneras más aprovechables. Esa es una de las principales características que nos permiten diferenciar a estas bacterias en particular, a estas Pseudomonas, de la gran mayoría de estos productos PGPR que hay en el mercado, ya que los mismos generalmente se refieren a Sospirilum, que son solubilizadores libres de nitrógeno. En este caso en particular, Rizobacter toma la línea de investigación de lo que son estas bacterias, estas Pseudomonas, para trabajar sobre lo que es un elemento poco móvil y poco aprovechable por parte de la planta, que es el fósforo. Estas bacterias lo que hacen es solubilizar tanto de la fracción orgánica como inorgánica del suelo y ponerlo a maneras más disponibles para que la planta lo pueda aprovechar inmediatamente. Por eso, una de las cosas que siempre profundizamos en este producto y tratamos de remarcar, es que todo este tipo de tecnologías no son sustitutivas, sino que más bien son complementarias a lo que es la fertilización fosforada en sí, de lo que es el cultivo de trigo. Como otras ventajas adicionales que tienen estos productos, es el caso de las Pseudomonas, además actúan con cierto control patogénico sobre ciertas especies fúngicas que también afectan el poder germinativo de la semilla de soja. Y como tercera característica también tienen una alta capacidad de producir sideróforos, que son proteínas de bajo peso molecular que tienen gran afinidad por el hierro y también indirectamente al consumir ese hierro que está disponible, no lo dejan disponible para otros microorganismos patógenos que también pueden ser perjudicial para la planta. Es un producto que ya en el mercado tiene 10 años, este año es el décimo año que está el producto en el mercado, obviamente sin contar todo lo que fue el proceso de desarrollo en sí del producto. Y este año lo estamos lanzando con la ventaja de tener un tratamiento anticipado, es decir, nosotros poder tratar las semillas con estos microorganismos, con estas Pseudomonas, dejarlas en conjunto con el fungicida en la semilla y poder tener 15 días hasta que nosotros efectivamente vamos a sembrar el cultivo de trigo. Como les decía, es un producto ya ampliamente probado, con más de 10 años en el mercado y tenemos un nivel de respuesta que ronda alrededor de los 140 a los 160 kilogramos por hectárea de plus de rendimiento por utilizar este tipo de microorganismos. ¡Gracias!